Cuando pasó eso de José López, fue terrible. En los primeros que pensé fue en esos pibes, que se tatúan en imagen, en la de Néstor. Creo que lo odié en ese momento a José López. Si lo tengo que decir, lo odié. El odio no te deja vivir, te torna una mala persona. No te deja vivir. Si yo odiara, ya me hubiera muerto posiblemente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, habría que ver cómo se siente Cristina a partir de las declaraciones de José López, que dijo que ese dinero que él tenía, los 9 millones de dólares que revolvió al convento, le pertenecerían a Cristina Fernández de Kirchner, cada vez más complicada por los temas judiciales. La gran noticia nacional, el procesamiento y el embargo que se le dictó como jefa de una asociación ilícita. También el otro tema en la Argentina es que no sabemos en economía bien cómo se van a lograr los indicadores del presupuesto 2019 que el gobierno proyectó, porque hasta ahora los indicadores de Macri no se están plasmando en la realidad. Esto es un país con noticias muy fuertes, con noticias que realmente nos alteran un poco. ¿De qué vamos a hablar esta noche en el programa? Ustedes saben que el principio de igualdad que consagra la Constitución hace que nos equipara a todos los ciudadanos, pero a veces ocurren cosas que hacen que esto no sea posible. Por ejemplo, en Tucumán, inundarse y no inundarse significa que hay una desigualdad. Hay ciudadanos, hay compromisionos que se inundan periódicamente cada X cantidad de frecuencia con una determinada frecuencia y son los ciudadanos que vienen a Madrid, en el sur. ¿Por qué? Porque tenemos un régimen pluvial, porque tenemos una cuenca hídrica y una topografía que pone permanentemente desafíos a la provincia o a esta zona de Tucumán. Ahora hay una buena noticia. En la legislatura se presentó hace pocos días el plan hídrico estratégico para solucionar el problema del Gastona y el río San Francisco, que son los que más golpean a la población de la Madrid. Entonces ya tenemos el conocimiento técnico realizado por profesionales que trabajaron durante un año para que esto no se vuelva a repetir o por lo menos para mitigar los efectos. Y es bueno pensarlo y plantearlo ahora porque dentro de poco van a comenzar las lluvias. Entonces está muy bien que seamos solidarios cuando ocurren los hechos catastróficos o estos hechos dolorosos. Está muy bien, pero hay que ser responsable y hablar sobre este tema cuando no llueve y uno tiene que planificar. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema en el programa. El otro tema. Ustedes saben que el Estado, entre una de las funciones que tiene está el de planificar, o sea, el de proyectar. Y para esto necesita conocer la realidad, para poder hacer una buena planificación. Por eso que la provincia tenga un sistema de estadísticas con indicadores socioeconómicos, con distintos indicadores, es bueno. Porque hace que el Estado pueda ser más profesional a la hora de tomar medidas, de planificar las políticas y no que se improvise o se haga sobre una realidad que no conoce muy bien. Hoy Julio Zaguir, el Secretario de Planeamiento, nos va a explicar todos los indicadores con los que cuenta hoy el Gobierno Provincial. Por supuesto, el indicador en sí es un dato. Después vienen las acciones, las políticas. El indicador socioeconómico, los distintos indicadores, de por sí no solucionan nada. Sirven como elemento a partir del cual uno puede planificar la acción del Estado. Y también va a estar con nosotros, después de los auspicios, el primer bloque va a estar Mariano Campero, a ver cómo reacciona frente a esta compensación que el Gobierno Nacional anunció para las provincias de 4.100 millones de pesos, a cuenta de lo que es la eliminación del fondo soja. Él, en su municipio, tiene muchas obras, obras de envergadura, que dependen de ese tipo de financiamiento. Recordemos que él firmó un pacto social con la provincia, la provincia le manda para sueldos y algunas obras. Y bueno, nos va a contar cómo queda esta situación. Y vamos a hablar también sobre el tema de las usurpaciones en el Cerro San Javier, porque el municipio de Yerbabuena es un municipio que también sufre usurpaciones y es una de las áreas protegidas por esa Sierra San Javier que cumple un rol preponderante para la calidad de vida no sólo de los pobladores de San Javier, sino también de Yerbabuena, de Villa Carmela, de Tafibiejo. Son noticias que hay que tenerla muy presente cuando uno piensa cómo va a ser la calidad de vida de los ciudadanos que están en el sector oeste, inmediatamente oeste de nuestra capital. Son los temas de esta noche. Después de los auspicios, repito, el Intendente de Yerbabuena, Mariano Campero.